Hola gente, ¿qué tal? Soy Yacomo Gokio, bienvenidos a mi canal de YouTube, donde lo que me importa es que eleven su juego culinario. Y el día de hoy tengo un gran invitado a mi querido amigo, socio, Cabir Tello, que me imagino ya lo deben estar siguiendo en su canal de YouTube. Hemos empezado las... estamos empezando la etapa de fiestas navideñas, fiestas de fin de año, reuniones, compartires entre amigos de la oficina, del trabajo, amigos del colegio, familia. Ya empieza todo ese alboroto del fin de año. Así que hemos pensado hacer un par de programas en los que les vamos a mostrar unas preparaciones sencillas con las que van a poder sorprender, atender y quedar muy bien con sus invitados o llegar con estos productos a diferentes sitios. Pero también hemos pensado que estos productos no solo se los queremos enseñar a hacer, también les queremos decir que los van a poder comprar. Mucha gente está preguntando en las redes, ¿dónde podemos comer lo que hacemos? ¿Dónde pueden comer lo que hacemos? Y esto creo que es la oportunidad perfecta para que ustedes puedan comprar parte de los productos que vamos a hacer con mucho cariño para que ustedes los compartan en estas épocas, ¿no? Es parte de nuestra motivación, ¿no? Así es. Que conozca un poquito, ya vieron cómo cocinamos, ahora prevenlo. Así es. Bueno, comenzamos. Adiós. Muy bien, amigos. Bueno, vamos a arrancar entonces con los filetes de Bonito. Acá tenemos tres bonitos filetes de Bonito que han estado ultracongelados y luego han sido descongelados de la buena manera. ¿Eso qué quiere decir? Los tienen que sacar del congelador y ponerlos en refrigeración 24 horas antes para que no pierda tanto líquido. No forzar el descongelamiento. Exactamente. No hagan eso de ponerlo bajo chorro de agua porque no es lo más conveniente. En fin, tenemos estos filetes que vamos a separarlos en el lomo superior e inferior. Vamos a quitar la línea lateral. Vamos avanzando entonces con eso. Muy bien. Me la llevo fácil yo hoy día. Así es. Está bien, pues. De vez en cuando toca. De vez en cuando. Mira, qué bonito. Qué bonito, bonito. Fíjate, a pesar de que ha estado ultracongelado, la textura de la carne está súper firme, ¿no? Y eso es porque fue ultracongelado en un abatidor. Ahora les vamos a mostrar unas imágenes del abatidor que utilizamos acá en la cuisine. Tremendo equipo. Y lo que hace el abatidor es ultracongelarlo, bajarle la temperatura hasta menos 40, generando cristales de congelamiento redondos y pequeñitos. Y al descongelarse, esos cristales tan chiquititos no rompen la fibra muscular, perdiendo sueros y líquido de constitución, sino más bien se mantiene como si lo acabaran de sacar del mar. Así es. Entonces, fíjense, aquí el bonito tiene el lomo superior, la panza y el lomo inferior. Lo que nosotros vamos a hacer es ir con un cuchillo de chef. Vamos a ir a lo largo de las espinas del centro. Para hacer un corte franco y dividir, como te había dicho, el lomo superior del lomo inferior. En esta parte de aquí, tenemos que ir más o menos al ras de esta línea negra, porque la vamos a retirar. Es muy fuerte el sabor, ¿no? Sí. Hay gente que le gusta consumir esto, hay gente que no le gusta consumir esto, pero en el caso de la preparación que vamos a hacer hoy día, va a haber deshidratación. Demasiada concentración de sabor. Ahí sí ya sería demasiado, demasiado mar, ¿no? Correcto, mucho mar. Mucho mar. Una revolcada de mar en la orilla. Y una cosa importante en esto es, fíjense, he quitado la parte de las espinas del centro, pero todavía nos queda una línea, ¿ya? Entonces, en esta parte de aquí vamos a voltear el lomo y con el cuchillo, desde la cola hacia la cabeza en contra de la fibra. Buena técnica. Sí. Vamos a ir como que tajando la parte negra. De tal manera... Importante eso de ir en contra de la fibra. Sí, porque si yo voy con la fibra, probablemente lo termine deshojando, ¿no? Fíjate, acá se nos quedó un pedacito en la cola. Esa información, esos detallitos hacen la diferencia, ¿no? Así es. Y te ayudan a elevar tu juego culinario. Voy a decir eso también. ¿Puedo decirlo? Por supuesto, por favor, me encanta. Ok, vamos a dejar estos remanentes acá. Por un tema de, digamos, de orden y que haya regularidad, voy a dividir este lomo en dos, ¿sí? Más o menos a la mitad. Un corte franco. Vamos a dejar este lomo por este lado. ¿No quieres ir a botar tu basurita allá para que vayas poniendo este acá? Vamos a... No lo voy a no tocar el pescado. No, no, no hay ningún problema. Bueno, esto, imagínate, esta parte de acá, si ustedes quisieran, podrían hacer hamburguesas de bonito. O un tartar de bonito. Con una cuchara raspan solamente la parte rosada. Claro. Y mantienen la parte roja que es fuerte, ¿no? En este caso voy a... No la vamos a aprovechar. ...eliminar, no la voy a utilizar. Reservamos esto de acá. Y aquí es importante retirar la panza. Porque se salaría demasiado. Sí, la idea es que sea lo más prolijo... El calibre. El calibre del lomo tiene que ser lo más regular para que la sal y el azúcar, la mezcla de sal y azúcar, penetre de manera adecuada. Igual, ¿no? Para que no haya inconvenientes. Si no, esto se haría un palo, literal. Claro, claro. Cuéntanos la historia de... Una vez se nos quedó, estábamos haciendo para una asesoría de una cevichería, le estábamos metiendo un muchame con Brenda y nos olvidamos de una prueba en una refrigeradora por un mes y medio del curado de un bonito. Y al mes y medio abrimos la refrigeradora, encontramos este producto que se seguía curando y estaba pues hecho un palo tal cual. Pero delicioso, quedó increíble porque lo habíamos limpiado bien, le habíamos quitado las líneas de sangre, ¿no? Y funcionó alucinante. Imagínate. No es indispensable porque mermas un poco más también, ¿no? Sobre todo si va a estar empacado al vacío y en refrigeración, no es necesario mermar tanto. Creo que me gustó, pero disfruto de un muchame que no tiene tanto curado porque me da una mordida más amable. Sí, como si fuese más parecido a un jamón que tan deshidratado a veces se deshidrata tanto que se termina mechando. Alguna vez he visto el muchame original que era de delfín, no lo he comido, no estoy a favor de comer delfín, pero he visto los lomos del delfín curados y son palos negros de madera duros. Es así, que es durísimo, no se parte y es tan duro que le tienen que poner agua hirviendo, ¿no? Para suavizarlo antes de cubrirlo con la vinagretita que vamos a hacer. ¿Y tú sabes por qué utilizaban delfín? ¿Por qué? Porque el delfín se les quedaba enredado en las redes y se ahogaba, desgraciadamente su mamífero se ahogaba. Y para poder utilizar el delfín no tenía mejor idea que quitarle los lomos al delfín y salarlos, ¿no? Claro. Pero es triste. Felizmente hoy en día no se hace ese tipo de práctica. Estamos en contra de eso. Así es. Ok, vamos a ir con este segundo lomo. Retiro esta parte de acá, no la voy a utilizar. Verifico si hay línea de sangre. Ahora la voy a retirar de aquí. Mientras Kavir termina de filetear estos bonitos, yo voy a ir avanzando con la infusión de aceite de oliva que tenemos que preparar. Vamos a poner en una sartén o en una cacerola una buena cantidad de un buen aceite de oliva. En este caso un aceite de oliva tacneño que ya vienen novedades, ¿sabes? Estoy conversando con una marca que me gusta mucho de aceite de oliva de Tacna para tener nuestro propio aceite de oliva. Así que pronto tendremos aceite de oliva nuevo. Para nosotros, evidentemente, tacneño. Muy bien. Tenemos que llevar este aceite de oliva hasta 120, 130 grados Celsius, o sea, bien caliente, para que pueda infusionarse con este ajo y orégano fresco. Todo el ajo. Acá tenemos bastante ajo. Vamos a poner todo este ajito en un bowl de metal. Les conviene hacer esto en un bowl de metal, gente, porque vamos a poner aceite caliente, no lo hagan en un bowl de plástico ni en uno de vidrio que no esté templado, porque se quiebra. Así que ponemos una buena cantidad de ajo y pondremos al gusto una buena cantidad también de orégano picadito, no fresco. Siempre orégano fresco mucho más potente que el orégano seco. Ahí está bien. Bien al orégano. Mezclamos esto mientras se caliente el aceite de oliva. Yacobo, una consulta. Sí. ¿Podría utilizar un poco de tomillo? ¿Alguna vez he hecho este muchame en casa? Y una vez mi papá me pidió si es que le podía poner un poco de tomillo fresco y quedó bien. El tomillo es elegante. El tomillo siempre va a funcionar con productos de mar, funciona súper bien. El clásico, clásico no es con orégano, pero el tomillo súper bien. O mejorana también creo que sería una súper opción para esta preparación. Yacobo, una cosa importante que quería comentarles a la gente que está al otro lado de la cámara es, esto demanda tiempo, ¿no? Eso es lo que más demanda. Demanda tiempo, es una preparación súper fácil, pero demanda tiempo en cuanto al curado, ¿no? Nosotros vamos a explicarles paso a paso, pero el curado normalmente es entre 48 y 72 horas, o sea, dos a tres días puesto en salazón. Luego de lo cual sale... O mes y medio si te olvidas. O mes y medio si te olvidas. Luego tienes que guardarlo en aceite infusionado, que lo que va a permitir es que se mantenga aislado del oxígeno y así no se oxide. O sea, son, digamos, dos tipos de métodos de conservación en un solo producto. Primero el salado o el salprensado. Tazajo también, ¿no? El tazajo y luego reservado o almacenado con aceite. Claro. Entonces, que es un vacío. Que es un vacío, ¿no? Entonces, es una preparación que toma tiempo, pero finalmente si ustedes logran obtener este producto, lo pueden hacer, como también pueden obtenerlo vía nosotros, ¿no? Va a ser un producto que no se come todos los días y que finalmente, si ustedes lo hacen en casa, van a hacer gala del oficio y van a mostrarles cariño, amor y sobre todo demandar tiempo para poder hacer una cosa y compartirla con los que más quieren. Es una artesanía al final del día, ¿no? Es una de esas preparaciones que terminan siendo una artesanía. Sí. Muy bien, ya está casi listo mi aceite. Veo que ya se está empezando a poner más fluido. El aceite pierde un poco de viscosidad porque se está calentando. Tenemos que llegar a 130. Todavía puedo aguantar un poquito ahí encima, así que todavía le falta un poquito. Y simplemente vamos a agregar este aceite de oliva caliente a nuestra mezcla de ajo con orégano. Gente, está lista nuestra infusión. Vamos a dejar que se enfríe, la vamos a mover de acá siempre con mucho cuidado. En la duda está el peligro. Muévanse con seguridad. Están trabajando con aceite bien caliente, así que concentrados y conscientes en esto. Esto me hace acordar mucho al Pachicay. Si ves mi programa, ves el canal, ya sabes para qué sirve el Pachicay, para hacer los chaufas, de hecho, que lo has visto. Pero esto también lo podrías utilizar, esta infusión, para hacer una pasta, una pasta al ajo, unos langostinos al ajillo, con un poco de vino blanco, para muchas cosas. Inclusive, esta misma infusión de aceite de oliva con ajo y orégano, la podrías tener en la refrigeradora guardada por mucho tiempo y aprovecharla cuando la necesites. Ahora vamos con Kavir, que nos va a enseñar cómo curar este bonito. Amigos, ahora vamos a arrancar con la parte de la salazón. Es la primera técnica de conservación del bonito. En este caso, ¿qué tenemos? Acá tenemos dos kilos de sal, sal de mesa o sal de cocina, cualquiera de las dos, y azúcar. Azúcar blanca o azúcar rubia, en realidad es indistinto. ¿Por qué utilizamos sal y azúcar? Porque si utilizamos solamente una parte de sal, nos va a salir demasiado salado y va a penetrar demasiado la sal y va a ser casi incomestible por el tiempo curado que le vamos a dar. En cambio, si utilizamos sal y azúcar, balanceamos el sabor y finalmente no nos va a quedar tanto. El punto de sal es exacto. El punto de sal exacto. Yo voy a agregar algunas hierbas aromáticas, en este caso orégano fresco y tallos de culantro. Podrían agregarle, si ustedes quieren, kion, laurel, cualquier hierba de su gusto que tenga suficiente carácter para poder darle o aportarle sabor al bonito, ¿no? Bueno, entonces vamos a mezclar en principio, en un bol grande, la cantidad de azúcar y de sal. Perfecto. ¿Tú me vas ayudando con eso? ¿Lo mezclando es? Mientras que yo pico... Sí, todo. Mientras que yo voy a picar de manera gruesa estos tallos de orégano y de culantro. Y una cosa importante que quería contarles, Jaco, seguramente tú lo sabes, pero sería bueno compartirlo. Bueno, el muchame o mojama, como se le conoce en el Mediterráneo, es una preparación que viene desde probablemente antes de los romanos, con los fenicios, ¿no? Claro. ¿Y por qué se solía curar, por ejemplo, en estas zonas? Porque hay una época del año en el que los atunes entran desde el Atlántico al Mediterráneo. El atún es un pez que va migrando, es un pez migrante, ¿no? Así es. Es un pelágico. Cuando un pescado vive en alta mar, ¿no? En la altura, como dicen los pescadores, suele ser o se denomina pez pelágico. Ah, no sabía eso. Sí. Siempre se aprende algo. Y es bonito, aprendo. Así es. Entonces, estos pelágicos ingresan al mar Mediterráneo, que es un mar que está dentro de entre dos continentes, por así decirlo. Ajá. ¿No? Y la gente o las ciudades que estaban cerca al Mediterráneo se encargaban de hacer el barbate o tonata, que es, digamos, seguir donde están los cardúmenes de atún y ponerlos entre... Ah, sí he visto. Entre redes. Claro, claro. Y luego iban estrechando las redes hasta que se formaba un pasaje y de ahí los comenzaban a sacar con arpones. Con arpones. Así es. Pero como esto sucede en una época del año, entonces lo que hacían era sacar los atúnes y salarlos, ¿no? Entonces, existe el muchame en Italia, la mojama en toda la parte de Valencia, Cádiz. Andalucía. Andalucía, ¿no? Y llega todo esto hacia Perú y se le llama muchame. Muchame. ¿No? Le cambiamos el nombre, ¿no? Como guachimán y todas esas cosas que le cambiamos nombre. Un peruanismo. Es un peruanismo. Exacto. Entonces, mezclamos todas estas hierbas junto con la sal para perfumar nuestra sal. Muy bien. Huele buenazo, gente, ¿ah? El orégano y el culantro han soltado todo su aroma. Muy bien. Manos. Pueden ser manos limpias o en este caso yo estoy utilizando guantes. Mezclamos bien. Asegúrense de apretar para que suelte más sabor la hierba. Es importante apretar para que suelte todo su líquido de constitución. Fíjate, cuando yo aprieto, la sal se comienza a humedecer, ¿no? Es importante masajear bien la sal para que todo ese... Le estoy echando hasta el último. Todos los tallitos. Una vez que ya sentimos que esto huele espectacular. Huele buenazo, ¿verdad, gente? Es un perfume. Y ya está. Esto ya lo tenemos listo. Entonces, esta sal de cura, por así decirlo, vamos a disponerla de la siguiente manera. En un recipiente grande... Y muy limpio. Y limpio. Es importante, en principio, poner una cama de sal, ¿sí? O la mezcla de sal y azúcar, ¿no? Entonces, ponemos una cama de sal. Que no sea una cama muy fina, porque ¿qué va a pasar? Obviamente, por osmosis van a ingresar sal y a la vez va el producto a liberar agua, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos una capa muy, muy fina de sal... ¿Eso que está liberando el pescado es sanguasa? No, no es sanguasa. Es líquido de constitución, ¿no? Es como la mioglobina en la carne de res. No sé exactamente cuál es el nombre de ese... Debería ser mioglobina también, ¿no? Ok. Y va a quedar como... No va a quedar como un palo, como el del mes y medio, pero va a quedar un poco más comordida. Con una textura más compacta, ¿no? Así es. Mira, tengo unos lomos de bonito que están un poquito más grandes. Ya. Que podríamos utilizarlos para otra preparación que no necesariamente sea... Tipo tataki. Podría ser un tataki. Bacán. Y eso comemos ahora. ¿Te parece? Ya, sí, ya. Ya, buenazo. Entonces, voy a dejar primero los filetes... Los filetes que se van a quedar 48 horas o 72 horas los voy a poner abajo. Buenazo. Ya, entiendo. Y encima, voy a dejarlos a la mano, los filetes... Y ese tataki podemos servirlo con un chasiu, por ejemplo. Un intercaladito tataki, chasiu, palta, una vinagretita. Sí, me parece buenazo. Ya. Queda. ¿Quieren que pongamos eso en el próximo video? Pónganlo en los comentarios. Ese tataki va a quedar súper, súper bien. Entonces, fíjate. Disponemos los lomos de bonito. Este está un poquito grande, pero ya, le doblamos la cualita. No pasa nada. Ahora, una cosa importante es que haya un poquito de espacio entre lomo y lomo. Porque si están pegados, la sal no va a penetrar. En Barbate, que es una zona de Andalucía o de Cádiz, hacen mojama. Y lo que hacen normalmente es los lomos de atún los soban primero con sal antes de disponerlos en los contenedores, ¿no? Ah, no sabía. Sí. La mojama es una preparación que se suele consumir mucho en el sur de España, ¿sí? Y lo consumen con nueces o entomatada o con aceite de oliva sola, ¿no? Yo, inclusive, curo un poquito el pescado para el ceviche, Lucina. Claro, le da... Le doy un golpecito de curado porque te ayuda a que tenga más consistencia. Cuando lo revuelves en el bowl, no se deshoja, no se rompe. No se deshoja, exacto. Y ganas un tiempito de... Por algo se llama curar, ¿no? Porque ganas tiempo de vida del pescado. Sí, claro. Al hacer esto, estamos ganando... Si fuese para el tataki, por ejemplo, que vamos a hacer, que son 10 minutitos que le vamos a dar, ¿no? 10 minutos, 15 minutos. Estamos ganando casi entre 3 y 5 días de vida útil de ese pescadito. Tranquilamente. Por ese curadito. Por ese curadito. Porque le estás quitando actividad de agua. Entonces, al quitar actividad de agua, aumenta el tiempo de vida útil del producto. Cual sea, ¿eh? Sí, sí, claro. Ya, entonces, voy a poner estos lomos de bonito que son los más bonitos. Sí, porque ya no nos queda tanta sal, ¿ah? Y encima le voy a agregar un poco de sal para que se vaya curando. Estos de acá los vamos a dejar 10 minutos nada más. No es necesario cubrirlos totalmente. Y de ahí los pasamos por agua con hielo. Y de ahí los pasamos por agua con hielo para retirarle toda la sal y también que el músculo quede contraído, ¿no? Es importante pasarlo por agua con hielo y no solamente por agua para que el frío de esa agua se mantenga compacto y se mantenga contraído todos los músculos del pescado y no se desoje, ¿no? Así es. Esto vamos a curarlo. Estos lomitos superiores los vamos a dejar unos 10 minutos para la siguiente preparación. Uf, con chanchito. Esto va a quedar dulce. Esto va a quedar increíble. Y el resto lo vamos a dejar entre 48 y 72 horas. Verás. Ya dependerá en gran medida de qué tan duro lo quieran a la mordida, ¿no? Nosotros lo vamos a dejar 48 horas. Muy bien. Nos ordenamos y volvemos con un bonito que ya tenemos curado. Así es. Para continuar con la clase. Bueno, amigos. Fíjense. Acá ya tenemos unos lomos de bonito. Voy a sacar un lomo de bonito de por acá para que lo puedan ver. Fíjense cómo queda un lomo de bonito después de 48 horas de haber pasado por un curado. Tieso. Tieso. Literal. No, entonces lo que vamos a hacer con estos lomos de bonito es pasarlos por agua con hielo y finalmente pasarlos por vinagre. Agua con hielo, quitar exceso de sal y vinagre para también de alguna manera contrarrestar el punto de sal por el vinagre y alargar el tiempo de vida. Exactamente. Muy bien. Vamos entonces a laminar nuestros lomos de bonito curados. ¿Te parece? Me parece. Vamos a arrancar con este lomo de bonito y siempre que laminemos siempre tenemos que hacer el corte en contra de la fibra, no con la fibra. ¿Ok? Entonces voy a arrancar haciendo cortes. Fíjate, Jaco. Hago cortes de uno a dos milímetros de grosor en contra de la fibra y haciendo un poquito de ángulo. Perfecto. Como en sesgo. Como cuando jamoneas, ¿no? Claro. Como un jamoneado. Y fíjate, en verdad, tiene textura de jamón. Está bien bonito, ¿eh? Voy a aprovechar y me voy a comer este. A ver, cuéntanos qué tal te parece. Está buenazo. Podríamos darle un poquito más de tiempo. Está increíble, Camilo. Sí, ¿no? Ha quedado muy bien. El paso por vinagre termina de adondear el paquete completo. Yo siempre les hablo de lo importante de balancear acidez con sal. Y eso es justamente lo que pasa por el paso por vinagre, además de alargar el tiempo de vida. Claro. Y como tú lo dices, ¿no? El vinagre que tiene un pH ácido, si es que hubiese alguna bacteria o lo que fuere, lo mata simplemente. Claro. Es como alcohol. Es como alcohol. Ah, y me olvidaba de decirles. En este caso, nosotros vamos a hacer dos presentaciones. Una presentación que vamos a compartir en este momento. Para ahorita, ya me muero de hambre, hermano. Que es buenazo. Y la otra presentación es en esta jarra. ¿Por qué? Frasco. Ah, frasco. Vamos a hacer esto de acá porque en estos frascos es en los que vamos a vender estos muchames, ¿no? Este bonito ya curado con su aceitito y toda la historia para que ustedes lo puedan probar en su casa. Estamos haciendo esto también para pulsear el mercado, para ver si es que esto se mueve bien. Haremos más de estas preparaciones. Pensaremos en más platos en mi canal y en el canal de Kabir que se puedan terminar vendiendo de una u otra manera bajo un método de conservación. Probablemente vacío sea el más utilizado. Muy bien, avanzamos. Seguimos. Amigos, si todavía no siguen al gran Kabir Tello en sus redes sociales y en su canal de YouTube, vayan de una vez. Les vamos a dejar el enlace. Tengo más de 21 años viajando, cocinando y aprendiendo de los mejores y esa experiencia está puesta a tu servicio. Si estás en Perú, apóyanos y apeando al código que aparece en pantalla. Y si no, también nos apoyas dándole like, compartiendo con las personas que crees que quieren elevar su juego culinario y comentando cuáles son los siguientes platos que quieres que cocine. Amigos, tenemos la palta, el tomate y el muchame ya laminado, así que ahora nos toca armar este platito y disfrutarlo. Así es, vamos. Muy bien, amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Hemos tenido un invitado de lujo. Muchas gracias, Kabir, por acompañarnos. Hemos aprendido un montón. Si les gustó el programa del día de hoy, dale like, comenta y comparte. Pon también en los comentarios qué otros platos quieres que hagamos y les dejamos en la descripción del video cómo pueden hacer para conseguir este producto si están en Lima. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao. 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 Gracias por ver el video.